¿Cómo se puede razonar aquí, en esta habitación sin techo? Escapa todo a mi corto entender, luchan palabras contra hechos, fuera se extiende el universo No es mensurable lo que siento por ti, cuelgan de mi agujeros negros Perdido estoy siempre en Orión, y tú me bajas hasta el suelo, y yo pululo entre tus senos Hallar la raíz cuadrada de un número extenso Física cuántica y algunas cosas más, de las que yo no entiendo Contigo tengo el universo Na, 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 na Polvo estelar ensucia mis manos Siempre pasando el plumero El universo estuvo aquí siempre Nunca ha salido de este lecho El universo estuvo aquí siempre ¡Suscríbete al canal!